Música Uigalpa es tierra de flores, jardín que ha dado el amor Mujeres que son bonitas, de esta tierra sin igual Fue el 27 de enero de 1879 que Uigalpa alcanzó el rango de ciudad y a lo largo de estos 142 años que han transcurrido se ha convertido en la más importante de la región central Se ubica a 140 kilómetros de la capital Managua y de acuerdo al doctor Guillermo Rochú, escritor e historiador a Uigalpa con urgencia le falta lo siguiente Lo más urgente que hay en Uigalpa ahorita y que debe ser prioritario y que ningún alcalde se ha interesado es el ordenamiento urbano de la ciudad Urge un plan de desarrollo urbano En 1968 los huigalpinos conocimos un trabajo que hicieron algunos investigadores que de una u otra manera dijeron que Uigalpa no debía crecer o ya no había posibilidades de crecer, ya vieron, se desbordó Si no empezás por ordenar lo que ya tenés y vas creciendo en el mismo relajo y desorden que tenemos en la actualidad entonces sencillamente no vamos a caminar muy largo pero también no debe descuidarse en el ámbito educacional la verdad es que nosotros debemos de irle vendiendo a la población desde los niños, de irle vendiendo que el orden es básico en el país por eso Uigalpa es una ciudad, como te digo, totalmente desordenada aquí todo el mundo hace lo que quiere con las aceras Definitivamente que no lo hay y es por eso que nuestras autoridades están obligadas a darnos espacio al peatón no solo en el centro de la ciudad usted va a lugares más aledaños de Uigalpa y no hay acera para que el peatón camine ¿Qué pasa con eso? Usted va, bueno, hace un tiempo teníamos el andén y había muchos comerciantes y ya la gente tenía que caminar en la carretera después vino el proyecto del mercado nuevo y entonces reubicaron a todas estas personas pero ¿qué está pasando ahora? ya no hay pasado otra vez Uigalpa honestamente no tiene prestadores de servicios en cuanto a turismo turoperadoras no hay así bien plantadas y que estén funcionando y que estén trayendo turistas a nuestro Uigalpa que sí es un potencial que tenemos muchos lugares que pudiéramos darle mayor equipamiento para que el servicio de turismo funcione para que nuestra ciudad alcance el desarrollo requerido cada uno de nosotros estamos en la responsabilidad de aportar nuestro granito de arena les informó Marvin Antonio Miranda Iguanilla y que es la institución de la ciudad de Bona